saludos amigos bienvenidos al canal de colecciones miren qué joya que compré esta es la colección autos inolvidables argentino no lo podía dejar pasar en este caso algunas veces hago excepciones y esta es una este es el número 96 el ford falcon rural deluxe del año 1970 que por suerte están llegando ahora a la ciudad en tiempo y forma así que bueno mejor lo que sigue el precio que duele un poco pero bueno este está ahora 1040 como todas las colecciones de vehículos así autos inolvidables están ese precio una gran gran figura está la verdad me iba a repetir si no lo compraba o qué sé yo más adelante va a ser más caro hasta la bolsita está bueno a mí está selladita la bolsita la bolsita viene está perfecta bien bueno entonces este es el ford falcon deluxe de los colección autos inolvidables esto salía antes estaban 850 en su momento bueno y ahora ha aumentado a 1040 se fueron todas las colecciones pero quién sabe cuánto hace que estaba ese precio ahí cuando estaba bueno vamos entonces miren qué lindo que está qué bueno está este fresquito fresquito vamos a abrirlo con el método entonces de quita esmalte algunos capaz que bueno lo mostramos acá hay ya que está muestro mientras ahí la licencia de ford una linda colección está yo por ahora sigo más los de reparto y servicio algunos también que me gusten y el precio también sobre todo bueno esto ven cómo sale así y después lo vuelvo a pegar impecable como sale y también el olor a quitar parte es impecable bueno un saludo también a los nuevos suscriptores amigos pero que muchos han entrado por el tema de la colección nueva de clarín de los vehículos el relanzamiento de los deportivos leyenda bienvenidos al canal bueno mire lo que es esto mire lo que es esto qué bueno que está bueno está al final de hacer la comparación con el ford falcon que había salido el primero este el rojo que salió del año 1960 62 y menos sentido ser el primero este año 1970 una maravilla ahora muy lindo muy lindo este ford falcon rural vamos a mostrar la parte frontal de un dibujito de un dibujito una patente y todo bueno la patente 0 p 0 39 muy bien el dibujito ahí qué bueno que se ve qué lindo que está en un lado tiene espejito ahí muy bueno está muy lindo muy lindo de este costado me encanta me encanta esta colección es así los detalles que tienen así que más o menos está casi estamos al día entonces con las colecciones están llegando llegan varias juntas esperemos que también los de repartir servicios en tiempo bueno ya lo mostré el último que salió la parte trasera acá mostramos muy bueno es muy bueno perfecto y vamos a mostrar cómo se ve la parte superior entonces bien como brilla muy bueno es muy lindo bueno es muy lindo muy lindo figura muy linda miniatura que les parece este ford falcon rural vamos a ver la revista amigos vamos a abrirla entonces vamos a abrirla entonces vamos a abrirla entonces muy bien a ver que nos trae esta revista hace bastante que no compro este tip esta colección no si la del reparto y servicios bueno vamos a mostrar acá la versión familiar del falcon fue lanzada en el 1968 seis años después de la aparición del sedán su diseño era similar al del cuatro puertas pero con una capacidad mucho mayor la gama siempre estuvo compuesta por dos versiones deluxe y futura el primer año y luego deluxe y estándar el preferido de la familia la verdad que importante ahí que entraban varios ayer y se ve todavía miren qué lindo que está este acá el color azul metalizado fue la versión tope de gama de la rural que se mantuvo hasta 1991 gracias a su confiabilidad confort y robustes el asiento enterizo del falcon permitía que tres personas viajen la parte delantera volante de gran diámetro y aro fino con la bocina en la semisfera interna del metal el tablero acá de instrumentos era el mismo que el de la línea del 66 bueno bueno muy muy buena esta figura esta miniatura y acá vemos la familia numerosa más fotos de por falcon acá este es el área del futura y este del 73 al 77 también este rural este otro del 78 al 81 bueno y este es del 82 al 91 muy parecido a este, este es del 70 dice así que bueno muy similar al que nos vino aquí en esta presentación el número 96 motor, el propulsor de esta versión era conocido como el 188 por las pulgadas cúbicas de su cilindrada equivalente a 3081 centímetros cúbicos medía 4 metros 73 de largo 1.79 de ancho y 1.40 de alto qué más acá la posición de manejo fue uno de sus puntos más criticados una perla de este modelo la radio con el equipo de magazine una perla de este modelo y la radio con el equipo de magazine bueno que más y acá pasamos a la génesis del falcon linda revista interesante este es el del 2009 falcon cobra en 1978 el año 1988 vean como ha cambiado muy buena falcon australia eh la marca más campeona form muy bien amigos ah comparándolo entonces con el antes me olvidaba con este este es el falcon que me ha salido el primero en 1962 y ahí está la comparación de los falcones y a ver si ven la parte delantera ven como cambia un poco la parrilla está ahí este esa es la comparación con el falcon el número uno que ha salido el de cuatro puertas bueno entonces a la parte trasera muy lindo muy lindo bueno entonces este es un especial entonces la colección autos inolvidables argentinos entonces eh bueno como dije al principio del vídeo no lo podía dejar pasar eh después este seguiré con la otra colección del reparto pero bueno cada tanto si sale algo importante como en este vale la pena bueno lo tendré amigos nos vemos en una próxima entrega saludos para todos 3 2 3 4 5 2 2 20 1